Las primeras semifinales de la Eurocopa han terminado con un ganador que si lo medimos en justicia por el largo del campeonato podemos decir que es un ganador merecido. Si lo medimos por el partido de esta noche no podemos decir lo mismo porque España fue levemente mejor. Tuvo el dominio de la pelota, fue capaz de generar alguna ocasión más de juego y en todo caso hizo que Italia se convirtiera en un equipo previsible y al que se vio más incómodo que nunca en este campeonato. Finalmente la tanda de penalti favoreció al equipo quizás con más suerte. De todas maneras fueron una eliminatoria muy igualada entre dos equipos jóvenes dos equipos ambiciosos, pero si hay que hacer un resumen habría que decir primero que el Tikitaka sigue vivo, que goza de muy buena salud y lo único que hay que hacer, lo único que tiene que hacer España es seguir apostando por este estilo y por estos jugadores. sin duda, Pedri ha sido la gran revelación de este campeonato. Un chico que juega muy muy simple, que tiene un gran criterio futbolístico al que tiene que agregarle a su juego un punto de peligro, pero es un talento que tiene, que solo tiene que asomar a medida que vaya ganando en experiencia. En cuanto a Italia, que no nos olvidemos, no se había clasificado para el último Mundial, llega a esta final de Champions con un grupo de jugadores muy muy jóvenes y con un estilo que dignifica al fútbol italiano. Y a su vez pone en valor el Tikitaka, porque esta Italia también es hija de esa influencia. La Eurocopa sigue, siempre con muy buen fútbol, hasta el punto de que las prórrogas se nos hacen hasta cortas y solo nos queda saber quién es el siguiente finalista.